conectando esta transmisión en vivo desde buenos aires con quienes habla federico grigoyen vamos a estar conversando un poco acerca de cómo recuperar a tu ex o recuperarte mientras que están atacando y saboteando el trípode mi queridísimo tango que quiere que lo vuelva a sacar a la calle lo saqué hace un ratito pero se quiere salir de nuevo edith querida saludando de colombia recuerden sumarse a nuestra lista de difusión gratuita de tips diarios por messenger aquí debajo en la descripción del vídeo tienen en el enlace de acceso directo se explica y se les abre messenger poner empezar y a diario recibirán nuestros tips y consejos gratuitos así súmense y participen de nuestra comunidad yo soy el premio en facebook donde casi 15 mil personas nos ayudamos apoyamos a diario compartiendo nuestras historias maritza brenda de guanajuato andrea de uruguay diego de ecuador milay saludando bach y de chile que si dios quiere a fin de noviembre a fin de noviembre voy a estar visitando santiago de chile con romy vamos a conocer a toda la hermosa comunidad que está en santiago de chile yo de méxico moneca josé ser más conectados y no me equivoco estaba recién es el mismo jose del entrenamiento intensivo online que recién acabamos de terminar la transmisión del entrenamiento intensivo online y siempre les invito a quien quiera que se pase aquí que les conteste a ustedes me gusta cuando se escriben y se contestan entre ustedes que hagamos comunidades nos ayudemos entre todos vamos siguiendo con el aprendizaje severo también miembros del entrenamiento intensivo lucho el sal de bolivia solma vincen la difusión de whatsapp también vale se vincent y vincent y sigue estando y compartimos el mismo tip por whatsapp y meses si bien estamos migrando desde hace varios meses a mes y ser y hoy ya tiene más suscriptores la lista de difusión por mes y ser que por whatsapp no se dio vuelta a raíz de que meses llegan siempre no se extravían nunca en whatsapp si se demoraban en dispararse los mensajes extraviaban a mucha gente no llegaban porque whatsapp no está concebido para hacer envío masivo de mensajes en cambio meses así con un plan que contratamos si se hace la sin link que haga una aplicación que permite enviar muchos mensajes y que lleguen correctamente a todo mundo alberto dice llevo casi dos meses de contacto cero al parecer mi ex sale con otro pero estoy mejorando en todo ámbito mejorando carisma y cultivando mi personalidad alfa gracias fe ojalá mi ex me llame seguía así hasta que dejes incluso de desear que ojalá que todos te llamen y cuando lo dejes de desear es probable que te llame suena contraintuitivo lo que estoy diciendo si funcione sucede si también pero en que estoy ajustando mi celular omar saludando te quiero mucho ese jose ariana suave por favor harían preguntarme lo que quieras ahí mismo que de suerte vi tu mensaje en el mismo mensaje preguntarme algo así te puedo ayudar aprovecho chicos siempre somos muchos conectados no voy a llegar a contestarle a todos si no le contesto a alguien por favor luego copie su pregunta y pela en cualquier otro de nuestros vídeos que a nosotros nos llega una notificación en youtube y en las próximas 48 horas mi equipo y yo estaremos contestando todas y cada uno no sé quiero que nadie se quede sin respuesta ok o la fe de colombia te cuento que hoy mi ex está cumpliendo años lo felicité muy básico pero no le sigue hablando llevaba más de dos meses de contacto cero pero no veo resultados de nada que hago dos meses de contacto cero estaba dentro de los plazos normales natalia y no hay que saludar por el cumpleaños no hay que saludar por el cumpleaños echaste por la borda los plazos contactos de lo que venía trayendo más allá no te quiero regañar no quiero que ustedes con un lateo en la espalda debe volver a comenzar el contacto cero no aguantaste no aguantaste la tentación de escribirle por su cumpleaños por más que haya sido expuesto a tu saludos que hiciste todos meses además de sólo el contacto cero el contacto cero sólo es insuficiente mirar nuestro vídeo por donde empezar y mirar nuestro vídeo cuánto tiempo aplicar esto ok charly contestando de otro suscriptor adriana querido sabes creo y es muy probable que no regresarás a cuatro meses contacto cero y ni un cebo ni nada aún lo quiero mucho cómo superar esto es muy probable que ya esté con otra cómo superar esto muchísimas cosas no por parte primero ojo con esto que me dice es muy probable que ya no regrese y yo siempre hago hincapié en que del momento alguna persona decide separarse nosotros es muy probable que no regrese si no no se separaría o sea ya arrancamos con las probabilidades hacia abajo lo que hacemos es terminar de comprobar de una forma certera sin volver a humillarte sin rogar si esa llama esa chispa que queda se puede avivar y es que si se avive que sea para algo mejor no para más de lo mismo porque hay relaciones muy tóxicas y malas pero arrancamos desde abajo claro está ahora hay que soltar la expectativa por querer tener el control de saber si sí o sí regresará porque no está 100% bajo tu control como le decía recién esta otra suscriptora natalia durante estos cuatro meses de contactos y lo que más hicimos justamente para recuperarnos porque el camino es uno solo y simultáneo adriana paso 2 gestión de redes sociales no sé si este es tu perfil real pero no veo tu foto de perfil paso 3 look y vestión en paso 4 fundamental vida social activa que tiene tres partes reflotar a tus amistades tomar la iniciativa en hacer una cena con amigos y amigas tienen hijos que vengan con los hijos ir a tomar el té llevar una masita llevar un vino tomar la iniciativa tu reflotar amistad entrar a facebook a crear el grupo de los compañeros de la primaria y hacer una fiesta a 20 años regresados no pero fue así de sencillo y así de difícil que por ser sencillo y simple lo vas a subestimar y tu mente lógica te va a impedir hacerlo y en la acción se produce la magia no sólo actuamos como somos somos como actuamos es uno de los principios del coaching la acción genera ser el retroalimento es un canal bidireccional de vuelta reflotar amistades reflotar a tu familia o el tema familiar acercate a los tuyos anda todos los bautizos a todas las cenas familiares a todos los cumpleaños y parte 3 fundamental encontrar un hobby o una pasión que te guste y a veces la pasión no la encontrás antes de hacerla pensando la encontrás haciendo probar la primera clase gratuita de teatro si no te gusta vas a la primera clase gratuita gratuita de meditación si no te gusta vas a la primer clase gratuita de no sé cualquier cosa preferente vende una clase grupal y mixta así empiezas a dejarnos de mirar el ombligo interactúan otras personas cuando te quiere dar cuenta esas personas que cambiaron la energía y ahí va superando esto justamente libros enamorate de ti de walter rizzo amado depender de walter rizzo porque los hombres aman a las cabronas de una autora norteamericana para los hombres el juego la seducción de martín riesnik mi libro el secreto la autodisciplina es un libro puramente desarrollo personal se lo recomiendo también bajes en la muestra gratuita en amazon madre ley mi gracias tú eres un mago tu estrategia si funciona gracias a vos por tus palabras y por inspirar a otros con tu testimonio aliezer dice aún sirve la estrategia sea más partes y llegarán a ofender tanto si primero hay que dejar que se generen bastante las aguas no y además no sólo para preservar tu no para darle tiempo que si quiere te contacte me dice comienzo nos ofendimos mucho después de su primer sebo es aún sigue en etapa de reconciliación con el ex para 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 eso también lo cambia todo hermano que en reconciliación con el ex o contigo que es esto más que nada devuelve siempre el contacto sirve como una medida prudencial a incluso a las excepciones a contactos de lo que yo contemplo si no caigas en concesión fluida después del primer sebo como contestarte tu fija que eventualmente las excepciones a contactos 0 suena suelo ver que son cuando tú dejaste cuando tú fuiste infiel o cuando yo jugó que se están debiendo una conversación como adultos lo suelo hablar en privado pues si no ha pasado que se crea confusión y las 230 personas que estamos conectadas salimos corriendo a contratar a nuestro ex y no 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 fue un desastre una vez que que cometimos ese error de hablar una de las excepciones a que cada uno lo interpretó como quería eventualmente quien de ustedes es una conversación privada conmigo aquí también en la descripción del vídeo tienen el enlace a mi agenda digital programa en una llamada de conmigo y conversamos camilo feder buenas brother mi ex me desbloqueó me escribió y resulta que hace dos semanas no tenemos contacto y borró mi foto del facebook tendrá otro que a uno del agua no sabemos si tiene otro sí pero que estoy viendo de refilón el partido de boca juniors y cruceiro de brasil por los cuartos de la copa libertadores se acaba de terminar river independiente empataron yo soy simpatizante del director técnico de river el marcelo el muñeco gallardo y lo estuve viendo y ahora estoy viendo el refilón un boca crucero para los que le gusta el fútbol aceptemos muchachos y chicas que desde el momento de una persona decide dejar estar con nosotros es una posibilidad más que ya esté con alguien o que vaya a conocer a él o que esté comenzando en estos momentos una relación con alguien no nos debe esa fidelidad no nos debe nada no lo sabemos lo único está bajo nuestro control es nuestra conducta o meses que hago aplicar la estrategia tradicional a fondo y jugar los resultados luego no sé hace cuánto no seguís camilo entra dentro del canal aquí mismo están las listas de reproducción las playlists por cada uno de los pasos son siete mira los escuchamos mientras hace tus actividades diarias participa de la comunidad yo soy el premio en facebook buscar en el vídeo aquí en youtube grupo de whatsapp federico yrigoyen en la descripción de ese vídeo están los enlaces a los grupos de pasar por ciudad buscan de tu ciudad si no hay en tu ciudad crea uno y compartirlo en la comunidad yo soy el premio que se suman personas de tu ciudad no te quedes solo el equipo más fácil silma saludando al isa aún no están divorciados esa amenaza con volver a la casa porque siguen estando casa también hace que la ley está en su lado lanzado de haber recibido ha tenido casos de ex agresivas así tips y un montón lisa ahora no entiendo por qué me hablas en tercera persona es tu historia o es para un conocido tuyo justamente el entramiento intensivo este mes yo antes de esta transmisión tengo la transmisión privada sólo para los miembros de entrenamiento de un grupo de face cerrado y lilia una mujer grande de buenos aires hoy se encontraba con el ex también de los puntos del divorcio que sí que no él quiere todo para él obviamente nada para ella quien más carne colombia no me acuerdo si siempre casos de ex agresivas así si lo pasa siempre te van a querer asustar a apurar correr amenazar no hay que dejarse asustar como con indiferencia mayormente no recogiendo el guante la disputa lo mejor y lo peor que le puedes hacer justamente alguien que quiere pelear contigo no pelear y no pelear si no no termina nunca la escalada de agravios no querés entrar en ese juego no son la misma clase de persona baja de entrar ese nivel de disputa mira nuestros vídeos tu ex te ataca la moral subido que me encanta salió tan bien con tantos testimonios de toda parte del mundo que si yo no te digo que son de distintas personas tú crees que siempre la misma pareja y no lo es mira nuestro vídeo tu ex te quiere asustar más de fe dice la estrategia quería haberme recuperado tuve que volver a trabajar con él y hoy lo vi con otra chica me dieron muchos celos que debo hacer yo sé que esa chica está enamorada de él a ver creíste bueno esto suele pasar no creemos ya estamos logrado nada pues ya todo estoy en la mía estoy súper y yo en argentina decimos los pingos se ven en la cancha no tuviste que volver a trabajar con él que no está bueno eso usted justamente la pucha y lo viste con otra chica y te duele te molesta un poco más que hacer yo te diría que seas más misericordiosa con vos también es todo muy reciente entonces es normal que todavía te duela un poco no te regañas tanto siete misericordiosos está todo bien normal bueno me agarró sentí algo y bueno todavía evidentemente me doy cuenta que no estoy tan recuperada como yo creía y parte de la recuperación tiene que ver con no castigarte y ser tan severa contigo misma no pasa nada listo ya está mañana es el otro día cada día tiene su afán después si poder el libro porque los hombres aman a las cabronas amar a depender o el libro enamórate de ti pero eso viene después primero hace tú mismo no pasa nada andada de un buen baño caliente relajate a costa telete un libro que te guste por placer por distracción mirante una piel en netflix no pasa nada de dramáticemos daniel gode hizo la fe tal vez me escuchen un poco congestionado les pido perdón es que está comenzando la primavera casi ya aquí en el hemisferio sur y me congestiona un poco no daniel hizo la fe de me hablaba con mi ex durante cuatro meses por whatsapp y se enojó me dejó a ver cómo él me hablaba con mi ex durante cuatro meses por whatsapp y se enojó me dejó hace un mes y medio dije hablar lo fui débil a contacte y sólo me dijo por favor no me moleste el eje que está bien bueno no me pregunta nada pero digo dani no venía haciendo las cosas bien ya estaban separados y te sigues trateando con ella durante cuatro meses o me dice que te que se enojo y te dejo no te dejo ya se habían dejado dejó de escribirte siempre se van a enojar algo alguna excusa porque te tuvo durante cuatro meses calentito como plan b hasta que no apareciera nada mejor en el mercado libre de parejas y cuando tuvo una excusa para dejar de escribirte continuar escribiendo te así lo hizo entonces venía cachorriendo como loco mal inició la fe de los 60 75 días que tú recomiendas es para todas las relaciones importar cuánto tiempo duró la relación no mi relación duró 10 años y le llevo un mes de contacto cero no por ejemplo yo siempre digo que si son 25 años de matrimonio cuatro hijos no claramente no los 60 75 días es una guía no es ley yo digo 60 75 a lo sumo 90 para la mayoría de las relaciones en una relación de 10 años una relación larga hay que ver si tuvieron hijos o no pero puede ser y te estoy hablando de mi historia personal también como ustedes muchos ustedes saben con nómina tuvimos una ruptura y volvemos seis meses después así que me debería decirte que 10 años de relación los 75 días en otro vídeo lo dije los 75 10 90 son en las relaciones hasta 3 4 5 años jóvenes y 10 años mariceli y ponen hasta 6 hasta 6 pero de vuelta es una guía no es ley yo jugo a todas formas que es un plazo más que prudente 90 días enfocada y a fondo para recuperarte y superar esto si luego meses después tiene que darse que te contar actitud y el bienvenido sea pero tres meses es más que suficiente para que tú si eso ocurre luego puedas estar lista para responder de la libertad no reactiva no cachorra no necesitada no apresurada ok se ve la diferencia moneca dice paso 5 6 y 7 en relación a distancia de las comunicaciones por teléfono como se hacen es muy buena pregunta moneda paso 5 responder en modo alfa únicamente por teléfono la conversación que raro por hoy siglo 21 ya tienen que tener luego el paso se tiene que pedir a hablar contigo tiene que pedir una conversación telefónica y pregunto no hacían videollamada luego es una relación a distancia siempre paso 7 y volveré por alfa como veis esto es largo chico tenemos grabado un vídeo sobre esto solo las relaciones a distancia son complejas requieren mayor madurez por parte de ambos y requieren un horizonte saber hacia dónde vamos no estoy a favor porque no veo que terminen bien de las relaciones a distancia que duren 5 6 8 10 años una locura una relación distancia puede durar dos o tres años y a los dos o tres años se tienen que tienen que tener un horizonte quien se muda cómo van a seguir viviendo juntos entonces el paso 7 iba a decir que tú tienes que medir que será distinto esta vez a que se compromete en base como venía la relación pero claramente una relación a distancia con el tiempo que lleven esto que te digo bueno y cuando nos vamos a reunir cuando vamos a establecernos en la misma ciudad si no están jugando a la casita están jugando a ser novios están jugando a tener una relación y yo muchas veces me pregunto veo personas que salen de una relación distancia y tienen otra relación distancia y vienen de tres relaciones a distancia de cuatro años cada una y evidentemente un patrón de conducta se repite y yo les pregunto qué te impide tener una relación normal en tu ciudad que te impide que pasa que no estamos cultivando amistad no estamos generando espacios contextos de puerto haciendo actividades para que únicamente no tengamos que estar en una relación distancia y en otras 12 años ahí tienes que mirar adentro tuyo esa es tu parte y al principio pesa esa parte pero después es una buena noticia porque está bajo tu control depende de ti propia asistencia terapéutica coaching programas en una lingüística tiene solución se trata saiki que es una técnica me gusta mucho y yo utilizo mucho a nivel personal saiki google la daniel bajemos un poco chicos gracias chico por el apoyo aquí youtube permite colaborar y aportar al canal para que nosotros sigamos generando contenido gracias a ustedes por tu apoyo jose dice fede mientras te está viendo en mí entonces está viendo mi ex me mandó un texto diciéndome te quiero mucho josé tensa la cuerda hermano clavarse el visto según 3.0 no le contestan nada no serás atento ok mañana de monta por whatsapp bajo un poco chicos fede cuáles son tus servicios de coach dice vincent vincent ofrecemos lo tradicional es una llamada en promedio de una hora conmigo puede durar más o menos telefónica por whatsapp conmigo aquí en la descripción del vídeo tienes el enlace para ver mi agenda la disponibilidad los detalles el valor y poder programarla luego a comienzo de cada mes o tenemos un entrenamiento intensivo de más de cuatro semanas conmigo te sueles enterar por mensajes o por whatsapp y tenemos próximamente vamos a empezar a compartir varios video cursos que tenemos en carpeta muy lindos sobre autoestima confianza como escribir por whatsapp a tu ex de forma muy potente que lo estamos haciendo formato video curso ya le dije autoestima confianza vamos a hacer un curso de seducción para ellas vamos a hacer un curso de seducción para ellos vamos a hacer un curso sobre la afectividad masculina que deben saber las mujeres sobre los hombres así que prontamente si vienen los video cursos pero si en principio quieres tener una llamada telefónica conmigo aquí en la descripción del vídeo tienes el enlace para hacerlo o va a darse o más de cinco meses y logré contacto cero pero no tengo ninguna red social y cambié mi número telefónico bueno a ver si te quiere contactar aún así o mal aunque no tengas ninguna red y buscan pero lo podría hacer o sabe no tiene contacto algún conocido tuyo o salen de trabajar o te buscan tus redes por más que no se tengan te puede escribir por privado en las redes aunque aún no te haya agregado o tú no hayas aceptado así que si se quiere obligar se puede comunicar que más chicos vamos con la última y me despido por favor quien nos llega a contestarle que somos muchas gracias casi 270 personas conectadas copia su pregunta y pégala en cualquier otro vídeo y a lo largo de las 48 horas siguientes mi equipo y yo la seguimos contestando a cada una fernando o la fe se puede recuperar una vez después de dos años es aún me dice que me quiere pero era lo que le impide volver siento que me oculta lo que puedo hacer si tenemos dos casos paradigmáticos uno recientemente y el otro siempre un muchacho de sevilla que me acuerdo de españa sí y sobre todo porque entiendo que siguen en comunicación aún te dice que te quiere o sea esto esto es fatal caen en conversación fluyen con en calidad de que dos años después en caliente pero creo que limpió lo que le impide volver que termina de percibir que hay algo tuyo que no les cierra porque es de cachorro dos años después seguir chateando con tu ex como si nada entonces si sentí que te oculta algo lo que te oculta es esto que no te va a decir mira hombre me sigues pareciendo un igual un poco insultos un poco cachorro no me termina de resultar lo suficientemente atractivo no te lo va a decir pero tenés que devorarte y saberte de memoria metafóricamente lo digo el libro el juego de la seducción de martín riesnik buscarlo en baja libros puntocom o en la página de la editorial de books puntocom te bajas una muestra gratuita donde vas a aprender los fundamentos teóricos y a qué estímulos reales responden las mujeres te faltan rasgos alfa te falta conocer de seducción y a las muchas mujeres están conectadas aquí para que no se me pongan celosas el equivalente femenino de ese libro es el libro porque los hombres a las cabrones que se bajan la muestra gratuita en amazon si quieren y también tiene que su su libro de cabecera hasta que yo saque el de seducción para ellas y el de seducción para eso que lo tengo pendiente pero tantas ideas en la cabeza ser un resumen de los mejores libros de solución que yo leí y con más toda mi experiencia que acumulado en estos tres años hablando con muchos de ustedes creo que va a ser un lindo aporte y le va a servir mucho a la comunidad pero bueno se vienen en carpeta varios proyectos y si ya quiere a fines de noviembre estamos en la santiago de chile visitando a la comunidad así gracias chicos los quiero mucho gracias por conectarse por su colaboración nos vemos en la próxima transmisión en vivo y en el tip de whatsapp y messenger mañana suscríbanse aquí debajo en el enlace a messi ser bye bye